Soy maestra en seguridad y tengo más de seis años de experiencia en empresas como Microsoft, Oracle, Intel y startups como Apple México. Esta experiencia me ha expuesto a diversos retos de seguridad referentes al ciclo de vida de desarrollo de software seguro. Y es por ello que en esta charla revisaremos las bases de las revisiones de código o PR reviews con este enfoque de seguridad. Con el fin de que cada uno de ustedes pueda ponerse el sombrerito de vigilantes de sus propios repositorios y proyectos. Como desarrolladores, todos sabemos la importancia de crear software que funcione correctamente y cumpla con los requerimientos definidos. Sin embargo, es muy usual que nos olvidemos de la importancia de implementar la seguridad en nuestro código, aún sabiendo que es sumamente importante tomarla en cuenta lo antes posible dentro del ciclo de desarrollo. En este caso, enfocándonos en el caso particular de las revisiones del código de nuestros compañeros o incluso llevando a cabo autoevaluaciones del código que nosotros mismos generamos o escribimos. Las revisiones del código nos ayudan a garantizar la seguridad y fiabilidad del código. No solo al descubrir vulnerabilidades del software que estamos desarrollando, sino también al identificar diversos tipos de errores o defectos que pueden ir desde validaciones de inputs introducidas o la ausencia de estas mismas, implementaciones o integraciones incorrectas, errores de lógica, propagación y sincronización de recursos, hasta incluso la forma en la que organizamos nuestro código y su legibilidad, tomando en cuenta las mejores prácticas del lenguaje o las tecnologías con las que estemos trabajando. Una investigación realizada por la Universidad de Queens, Canadá, ha mostrado que las revisiones del código están directamente correlacionadas con la reducción de defectos y el hallazgo de vulnerabilidades, reduciendo al menos a la mitad la probabilidad de introducir defectos que pongan en riesgo la disponibilidad y la integridad de nuestros sistemas. Igualmente, hay otra investigación de la Universidad de Berkeley que mostró que la probabilidad de encontrar vulnerabilidades en el código fuente incrementa de acuerdo a la cantidad de personas revisándolo y su preparación en temas de seguridad. Esto implica que, pues, entre hayan más personas vigilando y revisando nuestras contribuciones, es más probable que se encuentren vulnerabilidades que podemos corregir a tiempo. Como sabemos, entre antes se detecten, es muchísimo más barato corregirlas y no tienen un impacto en criterios como la reputación de la empresa o de los sistemas que estamos construyendo y los datos, la privacidad de nuestros usuarios, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que evaluar en los PRs? Como ya se mencionó, debe revisarse desde la lógica que se está introduciendo, aspectos de seguridad, integración con otros servicios, recursos que utilice y, en general, las prácticas de desarrollo. Ahora, ¿por qué es importante la seguridad en el código? El Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, por sus siglas en inglés NIST, nos provee de la cifra de que el 64% de las vulnerabilidades registradas en su base de datos se deben a errores de programación, donde el 51% de los mismos se debieron a errores como buffer overflow, cross-site scripting, fallas de inyección de código, comandos o queries, entre otros. Este tipo de vulnerabilidades pueden ser consultadas en varias fuentes. Entonces, por cierto, agrego una diapositiva al final de estos slides, con las ligas a dichas fuentes, a varios recursos. Sin embargo, una de las más comunes es el top 10 de OWASP, en las que yo recomiendo mucho, mucho profundicen y estudien para entender muy bien qué implica cada una de estas. Sin embargo, ustedes se preguntarán de dónde vienen estas vulnerabilidades, ¿no? ¿En qué momento se introducen a nuestro código fuente y a nuestros sistemas? Estas suelen ser integradas al código por diversos factores que se mencionan en otra investigación de la Universidad de Carnegie Mellon, como son la complejidad, insuficiencia o cambios constantes dentro de nuestro código fuente, el que hagamos assumptions incorrectos o que varíen de acuerdo al caso. Esto por especificaciones escasas o diseños defectuosos del software. También el que no pensemos desde que estamos desarrollando el código como un atacante, sino que asumamos que, pues, todo va a funcionar bien de acuerdo a lo que determinamos durante la fase de desarrollo. También puede ser por interacciones incorrectas, ya sea con otros componentes o con el entorno de ejecución mismo del software, o debido al conocimiento inadecuado o insuficiente de las prácticas de codificación segura, que es el tema de la presente sesión. Ahora, me gustaría pasar al primer ejemplo. Aquí podemos observar un diagrama que me encanta. Lo he obtenido de una investigación también de NIST, donde se ilustra la vulnerabilidad de buffer overflow o desbordamiento de buffer en español, bueno, en medio español, donde podemos notar que esta vulnerabilidad tiene dos causas principales. La primera, cuando los datos exceden la longitud del arreglo, y la segunda, cuando se utiliza un índice incorrecto. Sin embargo, estos problemas suelen tener, a su vez, causas anteriores, como el que no se haya validado el input de forma adecuada, o que haya existido un error en el cálculo o la conversión de datos de entrada. Dependiendo de cuál sea esta causa original, identificaremos el impacto de esta vulnerabilidad y de su explotación sobre cada uno de los atributos marcados en rojo, de forma vertical, en los cuales no voy a profundizar mucho, y una serie de consecuencias igualmente diversas. Un caso concreto, en donde se encontró y se explotó esta vulnerabilidad, allá por 2014, seguramente a muchos de ustedes les suene, es el ataque Heartbleed, donde la descripción de la misma se alinea, es decir, con colorcitos, con el gráfico revisado previamente, y nos da una idea de cómo se debió de haber sido, cómo debió de haberse llevado la revisión del código, así como el impacto que tuvo que se materializar a este riesgo y esta vulnerabilidad. En esta descripción se menciona que el input no fue verificado correctamente, lo que causó que se introdujera una enorme cantidad de datos en el sistema que tuvo que leer y procesar en el HIP de memoria de forma continua después de que este HIP, este arreglo terminó, lo cual provocó que pudiera ser explotado exponiendo información que no fue limpiada en memoria. Ahora, entrando un poco más de lleno sobre cómo se llevan a cabo los secure peer reviews, tanto para identificar errores de código como para prevenirlos, existen varios recursos. Si ustedes googlean tantito, van a encontrar diversas metodologías, sin embargo, la que a mí me parece como más efectiva y cuantitativa es el uso de checklists. En esta diapositiva podemos observar una lista corta de preguntas propuestas por la doctora Greller para identificar qué tipo de revisión debe llevarse a cabo más a detalle. Por ejemplo, nuestra primera pregunta dice, ¿a qué vulnerabilidad es susceptible? Dependiendo del feature o el mismo sistema que estemos desarrollando, nuestro código puede ser más o menos vulnerable o susceptible a ciertos tipos de vulnerabilidades. Por ejemplo, teniendo un sistema que está ejecutando constantes operaciones directamente a la base de datos, corriendo queries, etcétera, digamos un postgre, la probabilidad de que se presenten vulnerabilidades de tipos de bases de datos o inyección de consultas es muchísimo más alta o es este código va a ser más susceptible o propenso que pues algún otro tipo de aplicación o de feature o de PR que solamente introduzca, no sé, líneas de conversiones de datos, digamos. La siguiente pregunta, ¿se maneja autorización y la autenticación correctamente? Si el código que estamos introduciendo en el PR o que estamos revisando no tiene interacciones directas con sesiones de usuarios o sistemas de autenticación, podríamos descartar esta opción, es decir, como ejemplo contrario a la pregunta anterior. Estas primeras preguntas nos van a ayudar a escopiar que checks más detallados tenemos que llevar a cabo. La siguiente pregunta, muy similarmente, la entrada del usuario es validada correctamente. Si el código que se está introduciendo no contiene inputs de usuarios, tal vez no es necesario que vayamos a detalle punto por punto por este tipo de validaciones de seguridad, ¿no? Por el contrario, tendríamos que hacer checks sobre sanitización de datos, sobre escape de caracteres, etcétera. La siguiente pregunta, ¿los datos confidenciales se manejan y almacenan de forma segura? La manipulación y almacenamiento de datos es uno de los puntos más críticos de las aplicaciones y debemos siempre de asegurarnos que estamos implementando las mejores prácticas en la industria y por igual que nos alineamos, que el código que desarrollamos se apega a las políticas de seguridad y desarrollo pues de la compañía que se tengan, como las políticas de privacidad y protección de datos, manejo de datos bancarios, etcétera. La siguiente pregunta menciona, ¿este código no revela información secreta? Esto se refiere a la manipulación de llaves, claves, tokens, etcétera, y que el código que estamos revisando o introduciendo no exponga este tipo de valores sensibles. ¿Los datos obtenidos de fuentes externas son verificados? Esto se relaciona con un punto mencionado anteriormente y se cubre con el checklist que veremos a continuación de input validation. ¿El manejo o registro de errores es apropiado y no expone al sistema a vulnerabilidades? Creo que todos hemos visto en alguna aplicación, en un sistema de login, mensajes de error en plan contraseña incorrecta o usuarios no encontrar. Este tipo de mensajes de error son inadecuados ya que exponen información innecesaria que puede volver vulnerable al sistema, ya que un atacante o un actor malicioso puede utilizarlo, por ejemplo, para ejecutar ataques de fuerza bruta. Y, finalmente, se utiliza el cifrado correcto. Esto también es un punto súper importante y debe ir alineado al requerimiento y al tipo de sistema que se esté desarrollando. Bueno, una vez habiendo determinado y reducido el área o tipos de revisiones que debemos de llevar a cabo en el código fuente que estamos revisando, yo les sugiero o les propongo la guía de OWAZ, que es bastante completa y granular, que abarca las áreas desplegadas en las siguientes dos diapositivas punto por punto, que, como ya se mencionó, van desde las validaciones de entrada, codificación de salida, autenticación, controles de acceso, manejo de errores, seguridad en bases de datos, etcétera. Aquí tenemos las demás. Ahora me gustaría que revisáramos, a lo mejor, de forma muy rápida, estos checklists, empezando por input validation, debido a que vamos a revisar otros dos ejemplos, a lo mejor muy sencillos, pero más concretos respecto a cómo se tienen que entender estos checklists a la hora de hacer la revisión del código. Por ejemplo, en input validation, encontramos puntos sobre el realizar validaciones desde el lado del servidor, tener una rutina centralizada de validación, validación de tipos de datos, de rango, de longitud e incluso, más adelante en otras secciones, la identificación de inyección de comandos o entradas maliciosas. Por otra parte, les presento aquí en esta diapositiva, en administración de autenticación y contraseñas, se menciona el uso de controles mandatorios, que el fallo del proceso de autenticación tiene que llevarse de forma segura, que la autenticación sea utilizada para conexiones o hacia sistemas externos, que las llaves o contraseñas deben de transmitirse, almacenarse encriptadas, o hasta cosas muchísimo más concretas y específicas, como que los mecanismos de autenticación tienen que utilizar el método HTTP POST. Dejando como mencionado esto, pasamos al primer ejemplo práctico. Ahora que ya hemos revisado los fundamentos básicos, me gustaría que le dieramos una vista rápida a este código fuente, que es un index.html, donde se están desplegando un script de JavaScript y se ejecuta una petición a una API de login. En este código hay varias vulnerabilidades, pero las principales que vamos a señalar aquí son, como ya se mencionaba, el hacer uso del método GET en lugar de POST para ejecutar este método de autenticación de login, así como pasar contraseñas por parámetros de URL en texto plano. Revisando el checklist que estaban en diapositivas pasadas, nos habremos dado cuenta que estas son vulnerabilidades que tenemos que flaggear y corregir durante el PR review. Y que tanto pueden ser atribuidas, en este caso, como ejemplo práctico 1, al frontend y más principalmente al backend por la forma en la que está implementada el endpoint, que es el ejemplo práctico 2. En este siguiente ejemplo, el código fuente es del servidor, con el endpoint de login de una API REST escrita en Python, y que utiliza FastAPI. Como primer error podemos observar que las credenciales de Postgres están hardcodeadas dentro de nuestro código fuente y esto implica que no estamos llevando a cabo una administración de contraseñas y secretos de forma adecuada. Igualmente, en las líneas subsecuentes nos podemos dar cuenta de que no se realiza ningún tipo de validación a la entrada del usuario, por lo que este código también es vulnerable a SQL injections, como ejemplo. Igualmente, y como se mencionó con anterioridad, el error desplegado está exponiendo información innecesaria que puede representar una vulnerabilidad para la aplicación. Y, por último, otro tipo de vulnerabilidad a verificar en este tipo de PRs, y en este ejemplo concreto, es relativo a las malas configuraciones. Como podemos observar, se están introduciendo librerías con versiones atrasadas que pueden representar un riesgo para la seguridad de nuestros sistemas. Ahora, a lo mejor esto, pues, parece como muy laborioso para ejecutarlo manualmente y uno por uno y más, si se echaran una vuelta a la guía que les propongo de WASP, que son muchísimos puntos. Esto es cierto, y en las referencias que les menciono de investigaciones de universidades, se menciona que las revisiones de seguridad ejecutadas por humanos, por developers bien capacitados, suelen ser las más efectivas, es decir, a la hora de encontrar vulnerabilidades, ya que nosotros podemos tener el contexto de por qué se están introduciendo ciertos features y cómo funciona interacción en estos componentes con otros servicios o con otras entidades de nuestra aplicación. Sin embargo, pues, sí, es una labor algo costosa en tiempo y esfuerzo humano, ¿no? Es por ello que ya como última diapositiva les presento, pues, este concepto, ¿no?, de herramientas de análisis de código estático, en donde este tipo de herramientas son capaces de encontrar ciertas vulnerabilidades dado un patrón o una firma de código analizando, valga la redundancia, el código fuente de forma estática. Esto implica que no está siendo ejecutado. Y también adjunto algunos ejemplos como ReSharper, el Seasonal Cube, que se puede integrar súper bien con GitHub y que tiene más checks, por ejemplo, de calidad, aparte de los de seguridad de código, CodeScan y DevSchem, que es una herramienta, esta última DevSchem es una herramienta desarrollada por Microsoft que tiene incluso su plugin en Visual Studio Code y en cuanto vas escribiendo una línea te va flaggeando problemas de seguridad, ¿no?, en el código que estás escribiendo y que puede ayudarte mucho a automatizar de cierta forma ciertas partes de este proceso de validación de seguridad en el código fuente. Como les comentaba, incluyo estos recursos útiles que, si bien no son los únicos, me parecen ser los más relevantes para que los utilicen de referencia y los tengan, pues, superalmente cuando tengan que hacer una revisión de seguridad y las referencias a los recursos consultados para desarrollar esta presentación. Les agradezco mucho su tiempo.